¿Qué onda amigos? Bienvenidos a mi canal Antonio Sazueta En esta ocasión amigos quiero hablarles como dicen el título Por supuesto ya tenemos reina del carnaval, reina de los juegos florales, reina infantil por supuesto también Rey de la alegría y bien pues en esta ocasión amigos me encuentro desde acá Desde donde se encuentra el monumento a la pulmonía Y aquí a un ladito colocaron ese mongote Vemos que es como un astronauta que lleva unos globos Bueno, realmente parece que son planetas lo que tiene arriba Vamos a investigar bien sobre eso por supuesto Pero bueno ahorita yo no vengo a hablarles específicamente de los monigotes Les voy a estar haciendo otro video de los monigotes Así que para que estén al pendiente y se suscriban al canal Y activen la campanita Ahorita les voy a hablar por supuesto de quienes son los ganadores de este gran evento Que es el carnaval de Mazatlán amigos La máxima fiesta de Mazatlán Por lo pronto vamos a ver poquito la playita ¡Vámonos! La máxima fiesta de Mazatlán Bien pues ahora sí vamos al grano amigos La reina del carnaval Se llama Carolina Por supuesto si se puede Le voy a estar poniendo una imagen aquí De Carolina para que la conozcan Para que la vean Ella va a ser la reina del carnaval Ella nos va a representar en esta máxima fiesta Y la ganadora de los juegos florales Se llama Ivana También le voy a estar poniendo una fotito aquí Y se puede por supuesto Para que la vean Para que la conozcan Ella va a ser la reina de los juegos florales Y por supuesto también al rey de la alegría Que es Obed Si se puede aquí le voy a estar poniendo una fotito también Para que lo conozcan Él es el ganador del rey de la alegría Y también tenemos reina infantil De hecho reina infantil También le voy a poner aquí La imagen para que la conozcan amigos Ella se llama Scarlett Por supuesto Ella va a ser la reina infantil De este carnaval de Mazatlán Ahorita le voy a hablar de las coronaciones Que días van a ser y demás Hasta donde lo han estado haciendo año con año No sabemos si este año vaya a haber cambios Porque artistas y demás No ha salido nada oficial También tenemos reina infantil por supuesto De la reina de la poesía Por supuesto Ella se llama Romina Y si se puede aquí también le voy a estar poniendo una foto Para que la conozcan La vean Y pues muy seguramente Claro que sí Por supuesto La van a ver en el desfile Del día 27 de febrero Que es domingo Y el primero de marzo Que es martes Ahí los van a estar viendo amigos Bueno Veamos otro ratito la playa Y les voy a hablar Como regularmente se hacen las coronaciones Para que estén al pendiente Vamos a ver la playita otro ratito Hay que seguir disfrutando de esta maravilla Amigos Para que estén y va a estar con los pasos Los pasos Les voy a tener Nos des пон Sigurdas De la que estén Común Muchas gracias Todos Los pasos Ya Somos Gracias por ver el video. 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 Les voy a estar subiendo información también respecto a eso. Así que vamos a andar en los dos desfiles. Por supuesto, si sale todo bien, no, que no nos lastimemos ni nada de eso, que andemos excelente. Vamos a estar en los dos desfiles, claro que sí, que es el domingo 27 de febrero y el martes primero de marzo. Claro, claro, ahí vamos a andar. Pero bien, a lo que iba amigos, el 24 de febrero regularmente es la coronación del Rey de la Alegría y se lleva a cabo allá en el Parque Ciudades de Hermanas. El día viernes, es el 25 de febrero en esta ocasión, se hace la coronación de la Reina de los Juegos Florales. Y ese evento se lleva a cabo en el Estadio Teodoro Mariscal. Ahí lo han estado haciendo año con año. Ya saben, si sale una información y cambian de lugar, etcétera, yo se las hago a saber a través de los videos, amigos. El sábado es el día que se corona la Reina del Carnaval. Ese evento también se hace en el Estadio Teodoro Mariscal. Como les digo, artistas aún no se han confirmado. Probablemente en estos días los van a hacer públicos y una vez que sea público, yo se los voy a hacer saber, claro que sí. Ese día también se lleva a cabo el combate naval. El combate naval se lleva a cabo siempre allá en el área de Olas Altas. Este año se ha rumorado, se ha escuchado, probablemente se lleva acá en el área del Malecón por la situación que estamos viviendo estos últimos años. Ustedes ya saben por qué, ¿no? Bueno, cuando salga algo confirmado yo se los hago a saber también. Pues ahora bien, nos vamos al día domingo 27 de febrero. Ese día es oficialmente el primer desfile de carnaval, amigos. Ahí vamos a andar, ahí vamos a andar bailando, claro que sí. Primera vez que voy a andar a hacer una comparsa, amigos. Ya prácticamente me ha tocado andar en todo carnaval. Ya he salido tocando, caminando por supuesto. También he salido tocando arriba de carros. Pero en esta ocasión va a ser algo diferente, va a ser una comparsa. Va a ser una experiencia muy, muy bella, yo sé que sí. Bueno, este desfile que es el día 27 de febrero. Siempre se inicia del área de donde se encuentran los monos bichis. Pero al parecer este año va a ser un poco más largo. A lo que se ha escuchado, aún no se confirma. Pero al parecer va a empezar desde allá, desde el área de Olas Altas. Donde se encuentra la avenida Zaragoza. Desde allá va a iniciar. Por supuesto, para que la gente no esté tan aglomerada. Es lo que se ha escuchado. Les digo, aún no se ha confirmado esa información. Yo se la voy a hacer saber a través de los videos, por supuesto. Lo importante es que sepan que ya tenemos representantes. Y sabemos que va a haber carnaval del 24 de febrero al 1 de marzo. Eso realmente es lo que importa. Pues este día, domingo, el desfile, digamos, que va a iniciar de la avenida Zaragoza. La calle Zaragoza. Que es donde inicia el área de Olas Altas. Allí a un ladito de los delfines. Que es el monumento a la continuidad de la vida. Y se viene todo el malecón, todo el malecón, todo el malecón. Para terminar, donde se encuentra el Valentinos. Y todavía un poquito agarra de la calle Rafael Buenas. Vamos a ver hasta dónde va a terminar. Pero regularmente termina donde se encuentra el Valentinos. Y más adelantito, digamos, como una cuadra. Ahí termina el desfile, amigos. Bien, todos los días hay movimiento también en el área de Olas Altas. Siempre tienden a cerrar la calle. Digamos, de ahí donde se encuentran los delfines. Hasta el área del escudo. Es prácticamente todo el área de Olas Altas. Ponen varios templetes. Y hay una diversidad de artistas, amigos. Ahí ustedes pueden elegir si entran o no entran. Se colocan si entran. Por supuesto, se colocan en algún lugar donde les guste. Tal vez les gusta escuchar la banda. Tal vez les gusta un orteño. Música versátil. Hay de todo. El día lunes, como lo han estado haciendo todos los años. Se lleva a cabo la coronación de la Reina Infantil, amigos. Ese evento también lo hacen en el Estadio Toro Mariscal. Y posteriormente en la tarde también. Pues en la tarde noche, mejor dicho. Ya de las 8 en adelante se pueden ir al área de Olas Altas. Donde se pone muy bien. Hay muchos templetes. Como les digo, ustedes pueden elegir en cuál colocarse. En cuál quedarse. O tal vez están un ratito en cada uno. Se vale, amigos. Regularmente hay un cobro al entrar. A veces 30, 50 pesos. No sé este año cómo vaya a estar el rollo. Pero bueno, cualquier información ya confirmada. Yo te las hago saber. Y les voy a hacer un videito, por supuesto. Ahí en aquella zona. Cuando vea que ya están poniendo los templetes y demás. Para que estén informados de todo esto. Claro, claro que sí. Y bueno, el último día. El día martes. Se lleva a cabo el último desfile. Que siempre ha empezado del lado del acuario. Y termina hasta allá. Hasta el escudo. Donde les digo. En el área de Olas Altas. Prácticamente. Pues. Eso es lo que hay todos los días de carnaval. Obviamente. Ya que estén los artistas y demás. Yo les voy a subir otro videito. Confirmándoles. Todo lo que va a haber aquí. Por supuesto. Por supuesto. Para que estén bien informados. Ya se la saben. Claro que sí. Bueno. Los voy a dejar con una bonita toma. Este video va a ser todo. Espero que les haya gustado. Ya saben. Hay que compartir. No olviden seguirme en mi página de Facebook. Antonio Zazueta. E igualmente en Instagram. Antonio Zazueta MZT. Yo les voy a hacer un videito de los monigotes. Se viene un videito de los monigotes. Hoy es día domingo. 13 de febrero. Prácticamente estamos a 10, 11 días. De que inicie esta gran fiesta. Por supuesto. Ya muchos queremos que haya carnaval. Que se lleve a cabo este evento. Que va a ser una fiesta completamente. Muy, muy bella. Se habla que va a ser uno de los mejores carnavales de todos los tiempos. Vamos a ver qué show. Y bueno. Ahora sí. Sin nada más que agregar. Nos estamos viendo amigos. Son los días con un videito nuevo. Chao. ¡Suscríbete! Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.